Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a pesar de que no es costumbre en la cantante las visitas constantes a su ciudad natal Barranquilla, este sábado 14 de octubre Shakira volvió a aparecer en la pista del aeropuerto Ernesto Cortizo, viaje que emprendió de emergencia al parecer por motivos familiares. Según el portal informativo Impacto News, el padre del intérprete de monotonía presentaría nuevamente quebrantos de salud asociados con su cabeza, donde le instalaron recientemente una válvula hacking por medio de cirugía practicada en una clínica de Cartagena. Oremos por la salud de William Mebarak, reza el encabezado de la publicación del medio de comunicación costeño que subió el video de la inesperada llegada de la cantante a su tierra natal. Luego de descender de su jet privado Shakira se subió a una camioneta que la trasladó al norte de la ciudad, donde el artista tiene un lujoso penthouse en el que residirían sus padres Nidia Ripoll y William Mebarak. Por el momento se desconoce si Shakira viajó en compañía de sus dos hijos, Sasa y Mila, quienes en la última estadía de la cantante en Barranquilla estuvieron en la apertura del colegio y en el estadio apoyando al Junior. Oremos por la salud de William Mebarak. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.